No irá muy lejos. Vive en una extensión bastante reducida que abarca las zonas donde más crece el bambú. El macho no intenta seguirla de inmediato, pero pronto volverá a seguir con su cortejo. Las montañas del dragón durmiente pueden alardear de unas 300 especies de la más variada de las flores, el rhododendro. Está el amplio despliegue del rhododendro arbóreo. Y en las sombras florecen las especies diminutas con flores como orquídeas. Pero la flamante belleza de las flores oculta un aspecto más siniestro de su carácter. Su follaje caído segrega un veneno que deja estéril el suelo. Al aniquilar las plantas competidoras, solo sus flores dominan el bosque de bambú. En su nido, bajo los macizos de cañas, la rata del bambú ha dado a luz a tres retoños. Tienen cuatro semanas y ya han adquirido habilidades adultas como acicalarse. También han heredado el voraz apetito de la rata del bambú. A la hembra le cuesta mantener alimentados a sus hijos. Consumen cada trocito de hojas y tallos y a medida que se agotan las reservas, empiezan las peleas. Los dientes de las crías aún no son bastante fuertes para poder con los tallos maduros. Así que desgarran la cáscara para acceder a los blandos tejidos internos. La necesidad de comida de las crías es una carga para la madre, que se ve obligada a aventurarse al exterior para recolectar cañas más distantes. En la cámara nidal, la rivalidad va en aumento. Con la madre ausente, hay que cuidar de uno mismo. Ya fecundada, la hembra de panda gigante puede concentrarse en la comida. Hasta la rata del bambú podría entrar en el menú. Los pandas son parientes de los mapaches y delatan su ascendencia carnívora comiendo de tanto en cuando carroña y presas vivas. Nuestra hembra es embarazada reciente y un complemento proteínico de carne fresca sería bien recibido. El amenazador despliegue detiene a la panda lo justo para que la rata del bambú logre escapar bajo la espesa vegetación. A salvo bajo tierra, pero aún queda el problema de alimentar a las crías. La hembra retoma el sistema más seguro y convencional de cosechar los tallos de bambú. Durante las próximas semanas, se pasará las 24 horas del día llevando bambú al nido para satisfacer a su insaciable camada. La rata del bambú no es la única criatura que debe comer sin cesar día y noche. Después de comer durante 8 horas, el panda gigante se pasa 4 durmiendo. El ciclo se repite de día y de noche. El motivo, el bambú. Las hierbas gigantes dan tan poco alimento que el panda debe pasarse el día comiendo para extraer la energía suficiente para sobrevivir. No se tumba para comer por pereza. Sencillamente requiere menos esfuerzo que sentarse. Gracias a su fino olfato y sus garras curvadas, el panda selecciona las plantas más suculentas incluso en las noches más oscuras. El panda rojo tiene un problema parecido. También debe pasarse la noche comiendo. Como su primo blanco y negro, el panda rojo posee la anatomía de un carnívoro y le resulta difícil digerir el bambú. No es tanto un tentempié nocturno como un banquete obligatorio. El agua es omnipresente en las montañas del dragón durmiente. Mantiene y conserva la vida entre los arroyos rocosos y en el bosque mismo. Nuestra hembra de panda rojo aprovecha un pequeño manantial para saciar su sed. Las aguas que dan vida entre las cumbres son el hogar del anfibio más grande del mundo, presente solo en los ríos y arroyos de la China central y oriental. La salamandra gigante. El monstruo acuático, como lo llaman los chinos, alcanza un buen tamaño. Algunas crecen hasta el metro y medio. Este sí que es un dragón acuático. La salamandra gigante suele pasarse toda la vida en los tramos más profundos. Las aves, como este mirlo acuático chino, también forman parte del paisaje fluvial. Desde que llega la primavera, se los encuentra en el río a intervalos regulares, anunciando su propiedad con constantes movimientos de la cola. Para los antiguos chinos, las piedras y los ríos simbolizaban los principios del yin y del yang, y gracias a su equilibrio se ordena el mundo natural. Es un gran riesgo para el hombre perturbar esta armonía. Por encima de los ríos, en el bosque de bambú, el agua también es vital para el panda gigante. Tiene que beber con frecuencia para secretar las enormes cantidades de jugos gástricos que necesita para proteger su intestino del áspero bambú mal masticado. Y hay que beber para...